hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a este nuevo tutorial yo soy kia artutos yo les traigo esta maravillosa herramienta esta inteligencia artificial que nos permite crear entornos 360 grados o escenarios 360 grados con sólo un prom y un clic es muy fácil de utilizar y los resultados son muy buenos ustedes dirán bueno pero para qué nos sirve eso eso nos puede servir para complementar nuestro trabajo si somos creadores de videojuegos para tener ideas o para generar nuevos niveles de nuestros videojuegos si estamos dentro del mundo de la animación o dentro del mundo del cine podemos utilizarlo como fondo como imagen hri para rellenar nuestros animaciones o las composiciones que estemos realizando en la compañía se llama bloque y labs y la herramienta en sí se llama skybox ahí entonces acá está la página oficial antes de continuar no olviden darle like a ese vídeo realmente me ayudaría para que mi contenido le llegue más a más personas y suscribirse a mi canal si son nuevos entonces vamos a ir a ver la página web un poco está el link se los voy a dejar en la descripción del vídeo entonces acá vemos lo que nos ofrece la página digamos la presentación de la compañía crafting experience in one click básicamente es con un solo clic acá vemos algunos ejemplos de lo que se puede generar entonces acá hay como personas que ya han hecho que han creado como escenarios dependiendo de los promes antes acá nos da como algunos ejemplos de usuarios que ya no lo han utilizado es totalmente gratis entonces vamos a empezar vamos a mirarla entonces vamos a ir a trajes skybox ahí le damos acá no tenemos que registrarnos no tenemos que hacer ningún tipo de registro acá simplemente nos está diciendo que ahí está la nueva versión estamos utilizando en este momento la versión 4.1 igual como la mayoría de las inteligencias artificiales estos siguen desarrollo entonces van a venir versiones mejores entonces le damos confirmar y acá nos da como la presentación de que podemos crear entonces cuando entra a la página lo pueden leer en este caso pues ya lo leí básicamente lo que voy a darles es una muestra de cómo la podemos utilizar ahora entonces al entrar ya nos muestra digamos un escenario o una imagen 360 que ya está creada saca podemos darnos cuenta con el ratón podemos hacer como paneo o si queremos un paneo automático le damos clic acá y él automáticamente va a empezar a mostrarnos el escenario o va a mostrarlo la imagen que creemos entonces acá pues vemos lo que se puede crear es bastante buena o sea bastante buena los resultados son bastante buenos y acá en esta parte entonces tenemos lo que es el prom donde tenemos que tener el prom al darle clic él nos muestra una nueva característica que tiene anteriormente esa herramienta no contaba con esa característica anteriormente simplemente nos permitía escribir el prom y generaba lo que quisiéramos esta vez nos da la opción de hacer como una especie de bosquejo simple y sobre ese bosquejo y dependiendo del prom de lo que escribamos la herramienta va a crear pues lo que queramos entonces bueno voy a hacer acá por el momento digamos que get started entonces nos muestra acá una malla circular como si estuviéramos dentro de un programa de 3d acá tenemos la opción de seleccionar las guías si queremos esfera si queremos cuadrado si queremos mantener una imagen digamos con la misma imagen que quiere por defecto y si queremos ponerle como el el plano del piso para darnos una idea de dónde está el piso entonces vamos a dejarla de esta forma y vamos a hacer un pequeño bosquejo acá entonces tenemos el paneo la manita del paneo tenemos el brush o el pincel ya los atajos de teclado son sencillos para hacer paneo movernos es con h para el pincel es con la letra b en control z para borrar y pues también tenemos el borrador que es con él y acá está el tamaño del pincel podemos agrandarlo ponerlo más pequeño y acá lo que hace es borrar todo lo que hayamos hecho entonces básicamente vamos a empezar a bueno creemos algo vamos a crear una puertica es algo muy simple sea no necesariamente tienen que ser súper artistas y tienen que hacerlo todo muy detalladamente esto es simplemente como una guía que se le va a dar a la inteligencia artificial para que entienda lo que nosotros queremos entonces chicos bueno yo voy a hacer cositas por acá ah 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 y se entonces dice hay como un bosque o no necesariamente tenemos que ser exactos ustedes pueden crear líneas que que es la ventaja de esto eso ya nos permite tener un poco más de control sobre el estilo que queremos y sobre la estructura de lo que queremos crear no es no dejamos las cosas tan random para que ella genere lo que quiera sino que ya le estamos poniendo unos parámetros adicionales aparte al prom no entonces pues acá por lo menos tenemos que poner el prom y en esta parte mira acá tenemos diferentes opciones bueno pide new crear nuevo y acá tenemos diferentes estilos por opción ya al abrir la aplicación viene con digital painting pero acá tenemos bastante donde escoger dependiendo el estilo que queramos entonces tenemos que también tener en cuenta la cantidad de caracteres que nos permite cada uno de estas como opciones tiene diferente tipo de caracteres que permite estaba tiene permite 360 letras por la fantasy lance permite 350 cada una tiene como su su estilo realistic 360 entonces que podemos hacer bueno yo acá tenía con unos pros que había preparado ya en el momento sólo se puede con con el prom en inglés no se puede con español les vamos a poner por acá bueno voy a utilizar este de acá entonces ustedes pueden preparar sus prom dependiendo de lo que ya quieran crear tú le vamos a poner acá control b y ahora lo que tenemos que hacer es darle generar simplemente él va a tomar un tiempito dependiendo de su conexión a internet y también dependiendo de la cantidad de gente que esté utilizando en ese momento en la herramienta entonces vamos a generar dice entonces miren chicos los que nos generó yo le había puesto que se utilice chinese town crowded with space shift and street markets entonces al ponernos a que en el prom nos muestra como el el boceto que habíamos hecho entonces podemos ir viendo ahí la calidad es muy buena dependiendo digamos del estilo que se le ponga en los va a generar diferentes opciones entonces como vemos acá es pues básicamente es una un hdri entonces lo podemos utilizar dentro de un real y no podemos utilizar dentro de cualquier programa 3d que lo necesitemos o lo podemos descargar como la imagen normal y pueden manipularlo dentro de photoshop o algún editor de imágenes para crear digamos el contenido que queramos o lo que queramos como nos damos cuenta acá pues tenemos esta opción ahora vamos a cambiarlo vamos a ponerle digamos cyberpunk vamos a utilizar el cyberpunk y vamos a darle generar entonces mire este es el resultado que nos genera con cyberpunk entonces dependiendo de lo que ustedes quieran él les va a arrojar como otras opciones acá ustedes pueden seguir pintando pueden seguir modificando lo que quieran ya van poniendo de más cosas acuérdense entonces hay puede modificando y entonces podemos ir mezclando podemos ir generando nuevas opciones mira que por lo menos ya me generó otra al modificarle un poco el sketch que dice y al generar estoy como dentro de una nave espacial entonces chicos eso tiene varias posibilidades como les digo es una hr y básicamente por lo menos si ponemos acá el planeta desierto vamos a utilizar de pronto para acá papá papá si yo entonces vamos a generarlo y miren chicos lo que me generó o sea lo que les digo o sea él sigue respetando me el sketch que yo hice se basan las formas que creen las formas geométricas entonces sigue generándome las imágenes así ya si ustedes quieren que digamos sea más libre y sea más random y que él decida cómo colocar los elementos lo que ustedes pueden hacer es simplemente acá borran digamos vamos a borrar esto team y ya él no me va a utilizar lo que yo hice ahora por lo menos si quiero cambiar acá vamos a cambiarle pongámosle papá papá vamos a mirar por acá anime art style vamos a seleccionar el estilo de anime y miren esta belleza que me generó bueno hay cositas que se podrían cambiar pero pues se ve muy 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 chévere como les digo esto se puede utilizar dentro de cualquier programa 3d ustedes simplemente si lo quieren descargar simplemente van acá le dan descargar se les va a descargar lo abrimos acá lo podemos ver acá tenemos la imagen 360 básicamente un hri y ya esto lo podemos utilizar en blender o lo podemos utilizar en programas como un real engine entonces ahí van mirando y van pues según lo que necesiten acá tiene diferentes por decir lo que digo es si lo pongamos es fantasía para ver como que nos genera con fantasía manteniendo el mismo prom y miren digamos en fantasía en la estado entonces este es el estilo que me genera se ve muy 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 bueno entonces chicos bueno voy a pasar a ejemplos prácticos de que podemos hacer ya saben que lo pueden descargar desde acá bueno en ejemplos prácticos y ya digamos abrir blender y dentro de blender pues puse la primera imagen que generamos en estilo anime mira acá la tienen básicamente la utilicé como hri en el mundo y pues ustedes saben que pueden crearle el mapping seleccionando la imagen control t y le va a crear digamos el mapping ustedes pueden ahí digamos modificarle la escala de la rotación entonces ahí digamos dentro de blender tenemos esto y ya ustedes crean su composición o dependiendo para lo que ustedes lo quieran listo digamos eso en cuanto a blender eso chicos espero les haya gustado este tutorial más que todo con esta guía que puedan utilizar esta herramienta en menos comentarios tiene alguna inquietud si tiene alguna duda y pues no olviden darle like al vídeo por favor eso realmente me ayudaría para que youtube me tenga en cuenta y promocione mi contenido y nada chicos pues hay que entrar en el auge y moverse con este movimiento moverse con ese movimiento con este auge ahorita que hay de las inteligencias artificiales no lo vean como algo malo véanlo como algo a lo que le puede sacar provecho entonces son herramientas simplemente son herramientas nuevas que están llegando y simplemente tenemos que adaptarnos a ellas bueno chicos nos vemos en el próximo tutorial y chao